¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con el Dead Space. Literalmente estoy grabando esto después del primer episodio, así que estoy un poco ahí, ¿eh? Bien. De hecho, a ver, estoy grabando esto en la madrugada, ¿eh? Sepan que son las 3 de la madrugada. Estuve viendo el video pasado, no les terminé de decir, porque justo fue que se puso la luz y tal, y me espanté un poco. Pero lo que estaba diciendo es que se veía bien el juego, y que aparte estaba hecho como para una versión anterior de Android, por eso estaba como probando todo bien, para que se viera. Y, o sea, sirve bien, pero hay un problema, y es que la pantalla se me pone al brillo máximo. Entonces, pues yo lo veo como súper claro todo. A ver, capítulo 2. Llega al módulo Stasis, no sé qué. ¿Y aquí qué? ¿Salgo o se va a abrir esto solo? ¿Qué va a pasar? ¡Ay! A ver. ¿Qué dice ahí? Cut... Cut off the ropes. O sea, supongo que es corto de las extremidades. A ver, por ahí no puedo pasar. Ok. ¿Aquí sí que puedo? ¿Qué es esto? Ah, ok. Puedo gastar un nodo de poder para abrir y no ir para allá. ¿Pero qué somos, por favor? ¿Gallinas? No. ¿Somos miedosos? Sí. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Se cayó algo. ¿Qué fue eso? Es un cuerpo. Vale. ¿Izquierda o derecha? Supongo que da igual. ¿Derecha? A ver. ¿Me asomo? Ok. Mira, mientras estamos con esquina, espalda, en la pared, vamos bien. A ver. Sí, supongo que es exactamente lo mismo. Un lado que otro. A ver. Estoy armado, eh. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Eh, balas, ok. Aquí va a salir algo, estoy seguro. ¡Ay, Jesucristo! A ver. Eh, voy a dejar esto así. Por favor, eh. Es un juego de teléfonos. No pasa nada. A ver. ¿Dónde vienes, asesino? ¿Monstruo? ¡Ay! Apunta, 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 cerdo. Vale. Ya, ¿ahora qué, eh? Ahí está, vamos. ¡Ay! A ver. Es que de verdad. Yo no aguanto estas cosas. A ver, puerta. No me hagas eso. Si va a salir algo, que salga, eh. No, no. Una, dos, tres, no. Nada. Voy aquí. A ver, aquí va a salir algo, estoy seguro. ¿En qué momento? Es lo que tengo duda. Ah, no. De hecho, hay algo ahí. Ah, no, soy yo. Es el espejo. A ver, ¿qué hay aquí? Ten cuidado con Stasis. No sé qué es Stasis. Ah, ok. Stasis morudo. ¿Y qué es esto? Ve a la oficina de seguridad. Eh, a ver. No puedo abrir esto. Ah, ok, sí. Más balas. ¡Ay! Ok, vamos para allá. Aquí va a salir algo y lo sabe Dios. Lo sé yo y todo el mundo, eh. ¿No? ¿Nada? Abrimos. Ok. Stasis controls. What I mean? Up to the rain. Ok, es para hacer que vaya más lento todo, ¿no? ¿Me entiendo? Pero cuando lo estés, eh, digamos, apuntando, tocan el anillo del personaje. Ok. Eh, detrás. Back to the forest. Stasis blast. O sea, para disparar una bomba de blast, pero... Ah, ok. Yo apunto y... Y ven cómo sale algo azul detrás de mí. Lo toco y ahora esto va más lento, vale. Y puedo pasar. A ver. ¿Dónde va a salir algo ahora? Se escuchó algo, eh. Y yo no fui. Ahí no puedo, vale. Aquí va a salir algo. Aquí va a salir algo. Lo sé. ¿Venga? Vamos, vamos, vamos. Uf. ¿Abrimos puerta? Ok. O sea, llegamos al panel de control de la nave, supongo. Aquí va a salir algo. A ver, voy a estar creyendo que va a salir algo en todas partes, pero... Me van a disculpar. A ver, aquí solo está este casillero. Vamos a ver qué tiene. Balas. Ok. No necesito... Uy, ¿qué fue eso? ¿Por qué salió algo en la pantalla? Eran las balas, ¿no? El panel, supongo que será esa pantalla. Y aquí... Y aquí... Ok, aquí hay créditos. Supongo que eso es dinero. Uf, uf, uf. A ver. Ok, ahora busca la puerta de salida. No. A ver, supongo que es la puerta... La del principio, ¿no? A ver, ¿eh? No quiero sustos. No quiero tonterías, por favor. No, no, no. ¿Quién quiere venir, eh? ¿Dónde están? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Vale. Vale, viene otro. Vale, sin piernas. Uf. Pero muerte. ¿Ya estamos? ¿Estamos o no estamos? ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo sabían que iba a estar escondido ahí, eh? A ver. A la pierna, cargamos. Solo es uno, ¿verdad? No, dispara, dispara. Vale. Y lo aplasto, y lo aplasto. Vale. ¿Otra vez? ¿Queda alguien más? Ay, uf, uf, uf. A ver, cargamos munición. Y creo que aquí me habían soltado balas. Ok. Había munición en otro lugar, pero... A ver, tengo 22 balas. En teoría, solo me faltan dos. Bueno, tres, perdón. Ay. Ay, ay, ay. Sabía que algo se venía, eh. Y aquí también. A ver. Sal. Hay que volver... Ah, no, ahora por aquí. Vale, vamos. Algo tiene que salir, eh. No me creo que solo... Ay, ay. Ay. De verdad, eh. Esos son los que más me... Me asustan. A ver, están diciendo que... La salida supongo que se va a cerrar pronto. A ver, ¿pero dónde tengo que ir? Ah, no, por acá. Que la salida, eh... La van a bloquear pronto. Y... Em... Esto. Alguien dijo por... En plan, por un mensaje que no pueden hacer eso porque todavía hay gente aquí dentro. A ver, vale. De aquí a la izquierda. Ok. Aquí va a salir algo. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Creo que sí, eh. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? Abre. Abre. Uy. Escuché algo, eh. Aquí va a haber pelea. Escapa de la habitación, dice. ¿Te disparo esa cosa o qué? A ver, aquí no veo nada. O sea, no veo una salida, en verdad. A ver. No, pues no pasó nada. O me tendré que acercar y habrá alguna cinemática o algo, en plan, que se me acerca eso. A ver, vamos. Oye, oye, oye. Eso no estaba ahí antes, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. A ver. A ver, aquí hay balas. Importante siempre tener la munición. Eh, tener que... No sé qué tengo que hacer ahora, la verdad. Uy. O sea, cargarme a todos. No. A ver, aquí hay créditos, ok. Este no pasa nada. Aquí dice... Take us. O sea, tómanos, ¿no? Como... Como ya matanos. Ok, no. Cargamos. Este no. Este tampoco. ¿Qué está pasando? Vale, es este. ¿Aquí lo piso? Ah, no, ya terminamos con él. Cogemos... ¡No! ¿Qué pasó? Uf. Ah, vale. Claro, me acuerdo. En... En el juego de las consolas... Nuestro personaje como que tiene visiones. O algo así. No, 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 no. ¿Qué es eso? Pulpo, ¿qué es eso? Amputador, ok. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí? No. Vale. A ver. Ok. Cargamos. A ver, vámonos de aquí. Las piernas, ok. Piernas, cabeza. Vale. Cogemos balas. Al del techo, deprisa. A ver, a ver, a ver, a ver. No, viene alguien más. Balas, 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 balas. A ver, no, está disparando esta cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Vale, ahora. Me disparó otra vez, eh. Vale, ahora ya está abierto esto. Cogemos balas. Cargamos, bien. Aquí no hay nada, ¿verdad? Esto lo puedo abrir. Tiene moneda. Bueno, moneda, ¿no? ¿Era eso o lo de la especie de crédito? Ah, mira, podía coger eso con, digamos, el imán. Aquí hay créditos. Ok. Aquí parece que no hay nada. Y ahí hay un casillero. Vamos a ver qué tiene. Ok, más créditos. No tengo idea para qué servirá eso después. Así que, pues nada, vámonos. Vale, ascensor. Uf, pues nada. Segundo capítulo completado. Y ya me voy, eh. Vale, bien. Pues nada, hasta aquí el segundo capítulo. No sé dónde hubo más sustos, la verdad. Pero bien, eh. De momento bien. Yo voy a dejar de jugar por el día de hoy, por la madrugada de hoy. Así que nada. Esto lo grabamos seguido, pero ustedes no lo habrán seguido. Habrá algo intercalado ahí. Así que nada. Nos vemos luego. Hasta luego. Adiós. Buenas. Buenas noches.